de diseño que es es decir, que es para pintar que funciona exactamente igual al peño yo le quiero cambiar color yo quiero cambiar el color eso y hagámosle ahí abajo algún día dibujito y lo borramos después es cualquier cosa eso manejamos manejamos bastante más rápido como le digo eso no es sino uno acostumbrarse cierto pero no es sino no no será que los pelados siempre la cogen que es lo que tenemos que hacer para poner la puerta roja eso eso no ahí la está borrando ahí la va a borrar no 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 por ejemplo los que le sobraron eso y por que le paso eso porque esta muy gruesa la punta entonces como la adelgazamos este muchacho ya las sabe todas Los pelados son unos perracos, ¿qué le digo?